Bueno, contanos un poquitito la importancia de este concurso, ya sabemos que son varias ediciones las que vienen llevando a cabo y por supuesto también, ¿cuántos animales pretenden tener para esta edición? Nosotros calculamos entre 800 a 1.200 cabezas, depende mucho, realmente este concurso depende mucho del precio. Sabemos que el mercado ahora está sufriendo una bajada importante, entonces estamos como todos especulando, digamos, de alguna manera. Pero generalmente nuestros socios responden, tenemos muchos interesados, el precio se cierra una semana antes del concurso, entonces expectativas tenemos muchas, como siempre apuntando a la calidad, así que nuestras expectativas están de 800 a 1.000, 1.200 animales más o menos. Bueno, va a ser una jornada maratónica, ¿cómo va a desarrollarse la misma? Mira, empieza a las 7 de la mañana en el frigorífico, arranca con... el concurso tiene como 6 estados o etapas de calificación, nuestro jurado este año va a ser la doctora Milagros Medina, nos va a ayudar en todo lo que es las puntuaciones dentro del frigorífico, para afuera del frigorífico solemos trabajar con gente que trabaja mucho en compras, hacienda, son los que tienen el ojo bien afilado, ¿verdad? Empieza a las 7 de la mañana con todo lo que es padrón racial en los corrales. Las cargas tienen que ser de 40 animales, una carga cerrada, todos animales tipo brangus, desde media sangre para arriba. Así que empieza una jornada a las 7 de la mañana, pues pasa ya lo que es faena y se va midiendo peso de carcasa, edad, conformación, terminación, sanidad, que es una de las aristas que tiene en cuenta, se trabaja ya con Senax, o sea, engloba a mucha gente todo lo que es este concurso de carcasas para sacar al final lo que estamos buscando que es calidad de carne. Buscamos padronizar con esto, ir buscando, premiando la calidad y buscando una padronización para abrir después nuevos mercados, ¿verdad? O mejorar precios con nuestra calidad de carne. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Hasta el 31 de octubre, hasta el 31, lunes 31 creo que es, están abiertas las inscripciones, esa semana empezamos a organizarnos con el frigorífico, vemos temas precios, tienen bonificaciones por supuesto por participar, es un convenio en que llegamos con el frigorífico, se pagan porcentajes por participar, después se pagan porcentajes por los lugares, primero, segundo y tercer lugar, y se premian tres categorías, tenemos machos enteros, tenemos brangus castrados y vaquillas. Son las tres categorías en las que vamos a trabajar ahora para este concurso. Claudia, realmente un año maratónico nuevamente para la asociación, ya se va cerrando, otro fructífero 2022, ya apuntando a lo que es el 2023, ¿cómo vinieron las actividades este año y cómo van a encarar también las actividades del 2023? Mira, este año cerramos, estamos cerrando felices, todavía nos queda una expo que es Expo Guairá donde participamos, estamos apoyando como siempre las expos del interior, vamos a hacer nuestra última charla, tenemos una jornada de capacitación, generalmente vamos orientando a los estudiantes y después nuestro concurso de novillos, con eso después nuestra cena a fin de año para poner un moño, pero realmente fue maratónico este año. Tuvimos eventos por todos lados, siempre tratamos de posicionar la raza, tratamos de promocionar mucho la raza, vamos mucho al interior, tuvimos nuestras expos exitosas, con ventas exitosas, que es lo que engloba a donde queremos llegar todos, ¿verdad? Para recuperar un poco de la inversión que se hizo. Y para el año que viene nos estamos preparando con todo, vamos a cumplir 40 años en la asociación, entonces estamos para, no sé si tirar la casa por la ventana, pero vamos a hacer nuestra Expo Otoño, la Expo Internacional, vamos a hacer nuestra Expo Primavera, así que vamos a ir armando un poco y vamos a ver qué sorpresas tenemos para el año que viene con nuestros 40 años. Hablando un poco de la última Expo que realizaron, mencionamos y destacamos justamente un equipo de Canal Pro estuvo haciendo la cobertura correspondiente de la Expo Nacional de Primavera, donde también estuvieron llevando a cabo el Caru Brangus, algo tradicional ya de la asociación. La asociación, sí, realmente, como te dije al inicio, nosotros nos sentimos como en casa con ustedes hace muchos años que estamos trabajando desde el inicio de Canal Pro, entonces es como que hay una sinergia ya de trabajo, ¿verdad? La Brangus tiene un compromiso social, a eso nos abocamos cuando organizamos nuestro Caru Brangus, estamos con nuestro Octubre Rosa, que estamos trabajando con la Magma, tenemos ese compromiso social donde todo lo que hacemos durante el año, como fue esta Nacional de Primavera que nos quedó exenta, estamos juntando fondos siempre para tratar de ayudar, estamos tratando de armar algo más concreto y más específico por un año con alguna entidad para trabajar, o sea, aparte de haber hecho una fiesta, de haber hecho nuestra Nacional, de promocionar la raza, está nuestro compromiso social con nuestro Caru Brangus, ahora ya acostumbrado, hacemos en la Nacional de Otoño y ahora replicamos en la de Primavera. Esta última, ¿a qué entidad estuvo destinada? Esta, no, realmente esta última nos tuvo, el Caru no estuvo direccionada a ninguna entidad específica, sí nuestro Octubre Rosa, donde lanzamos unos productos muy específicos, ¿verdad? para ayudar a Magma y también unas donaciones de pajuelas que van para Magma. Estos fondos sociales juntamos porque estamos tratando de trabajar con una escuela de un asentamiento de nuestro barrio, siempre tratamos de ayudar al prójimo que está cerca, ¿verdad? Entonces, eso era lo que te comentaba, ¿verdad? Que estamos queriendo ayudar a esta escuela del asentamiento que está cerca de nuestra oficina. Cada vez son más también los productores que apuestan por esta raza, Claudia. Sabemos que alrededor de todos los puntos del país hay cada vez más criadores, cada vez más productores de brangos. Mira, gracias a Dios y se nota en la receptividad de la gente, en la compra de los animales, si ustedes se dan cuenta que están en casi todos los remates, hay una mayoría de brangos. Impresionante es la cantidad de gente que quiere adquirir genética brangos. Siempre tratamos de dar el apoyo necesario de la asociación a todos los productores y yo sé que es tipo un cliché lo que decimos, pero la raza brangos es muy elástica. Se puede criar en el Chaco, en la región oriental, se adapta muy bien a todas las regiones. Yo creo que por eso es una raza que está muy bien posicionada, porque aparte del trabajo que hacemos en la asociación con la comisión técnica de direccionar el tipo de animal que se necesita para el país, para tal o cual región, creo que es una raza que se vende por sí sola, que tuvo un crecimiento muy importante. Eso creo que la raza dice todo sola. Algo también importante, Claudia, es que siempre vienen trabajando, mantienen y continúan con la intención también de lo que es apuesta por genética. Siempre vienen tratando de mejorar mucho esa parte. Sí, la verdad que es nuestra pieza fundamental, aparte de todo lo que ya sabemos, nutrición, sanidad y compañía, pero nosotros seguimos trabajando con el tema de mejoramiento genético para pequeños productores. Ahora hicimos una entrega de pascuelas, tenemos un proyecto con la Municipalidad de Santa Rosa Misiones, ya hicimos con la Gobernación de Guairá, de Misiones y de Ñembucú, vamos por el tercer año. Estamos tratando de impulsar no solamente con nuestros socios, sino a través de ellos también impulsar a los pequeños productores para que vayan mejorando su genética, porque eso se ve reflejado después en la calidad de carne, que es nuestro producto final. Entonces, seguimos apostando a eso, estamos con el proyecto ahora de Santa Rosa hasta el 2025. Hicimos la primera entrega, la primera tanda de entrega de pascuelas la semana anterior. Así que nosotros seguimos apostando al trabajo, al trabajo fundamental nuestro, que es la genética. Claro. Bueno, importantísimo realmente el trabajo y más este último que mencionás, que tiene como finalidad el 2025. Después me imagino que ya estarán apostando y pensando en qué van a hacer después. Mira, tenemos tantos proyectos, tantas ganas de hacer tantas cosas en la asociación, tenemos el apoyo de tanta gente que nos debemos a ellos ver a nuestros socios. Ahora estamos organizando, tenemos una gira de la Asociación Latinoamericana de Brangus que se va a realizar en el 2024 y ya nos encontramos trabajando, haciendo un poco el lobby para hacer el Mundial Brangus 2027 en Paraguay también. Así que muchos proyectos tenemos, tenemos muchas cosas por delante todavía para hacer y bueno, tratamos de mejorar año a año. Esperemos seguir por la senda correcta. Bueno, háblame de este último punto, Mundial de Brangus 2027, ¿eso se tienen que postular o ya es un hecho? No, no te quiero decir que es un hecho 100%, pero es 90%, uno se postula. El año que viene se hace el Mundial Brangus en Argentina, le llaman Viví la experiencia. Son, creo que empieza el 17 o el 19, no, del 19 al 27 de abril del año que viene, es en corriente, se hace gira por varios establecimientos. Bueno, después creo que viene Brasil y después ya tenemos nosotros cada dos años se hace el Mundial Brangus y estamos postulados para el 2027 que prácticamente es un hecho. ¿Sería la primera vez que se hace en nuestro país, Claudia? No, sería la segunda vez. Creo que en el 2009, yo todavía no estaba en la asociación, habían organizado el primer congreso mundial. No me acuerdo si era el mundial o era el Brangus, pero por ahí nomás estaba. Pero siempre es importante mostrar lo que hacemos en nuestro país, sacar un poco afuera. Se ve cuando piden jurados de otros países, cuando quieren llevar genética de nuestro país para otros lados. Entonces, creo que es importante. Bueno, queda entonces ya para este año el concurso, después otras actividades con respecto a las expos, una cena de fin de año y apuntar al 2023. Así es. Estamos trabajando para el 2023. Vamos a tratar de cerrar con una fiesta grande el 2 de diciembre. Así que vamos, estamos ya mirando el 2023. Hablando un poco de los productores, de los socios con los que cuenta la Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus, ¿cuáles son los testimonios o cuáles son las necesidades que de repente llegan hasta ustedes o que llegaron durante este año 2022 teniendo en cuenta también la situación de cada uno en diferentes puntos del país? Hay muchos pedidos de vaquillas, brangus, terneros, brangus. Como todos saben, tuvimos una sequía terrible en el Chaco. A mucha gente ahora le empezó a llover. Entonces, mucha preocupación por el tema comercialización, de adquisición de buena genética. Muchos pedidos de hacienda, de respaldo para los remates, de respaldo en cuanto a asegurar o auspiciar una feria y dar un reconocimiento de parte de la Asociación de la Genética que se está vendiendo. Ese tipo de cosas tuvimos mucho movimiento en ese sentido. Excelente. Bueno, Claudia, realmente un placer recibirte, un placer hablar contigo y ya apuntando a lo que van a ser esos 40 años de la Asociación. Con todo venimos, Katy. Así que el año que viene queremos contar de vuelta con ustedes, con la gente, con nuestros socios, con el apoyo. Yo estamos queriendo organizar una convocatoria para los socios. Vamos a ver si podemos hacer a mediados de noviembre de este año para informar un poco qué es lo que venimos haciendo, lo que las comisiones, porque hay un equipo muy grande de trabajo en la Asociación. El presidente generalmente es la cara visible, pues vengo un poco yo que soy la que ejecuto todo lo que ellos deciden, que se reúnen los lunes, ¿verdad? Pero hay un equipo grande de trabajo haciendo cosas por los socios. Tenemos comisión de marketing, comisión de carne, el tesorero, comisión de construcciones, registros genealógicos, comisión técnica. O sea, hay un equipo de ferias. Tenemos un equipo muy grande trabajando en Adonoren, por supuesto, en nuestra comisión directiva. Así que estamos trabajando duro, estamos trabajando con un buen equipo para todo lo que los socios requieran y apuntando siempre a la promoción de la raza. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber venido, por compartir con nosotros y con toda la audiencia, por supuesto, todo esto que viene haciendo la asociación y también apuntando ya a lo que va a ser el 2023. Que sigan los éxitos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y acá estamos a las órdenes siempre.